Hola papá, ¿cómo te fue? Bien hijo, pero la verdad vengo muy cansado Mire jefe, usted ya está muy viejo Reconozca que ya dio lo suyo Ahora yo manejaré la plaza De que puedo, me siento seguro Le prometo que le haré una estatua Pa' que su gente vea con orgullo Tantos años siguiendo sus pasos Aprendí todo el teje maneje Yo no quiero quitarle su puesto Pero es tiempo que usted ya lo deje La corona ya le queda grande Con permiso yo sigo mi jefe Sus amigos ya son mis amigos El negocio va a seguir marchando Usted ya está como el gallo viejo Que a sus años sigue enamorando Nomás se le sube a las gallinas Pero pa' que lo lleve encargando Este pollo ya se siente gallo Y voy a ser el rey de Palenques Porque lo que me sobra es talento Y también soy de sangre valiente Siempre quise ser igual que usted Ahora ya soy su lugar teniente Reporteros, escuchen mi bien Esta es una noticia importante Ya mi jefe se va a retirar Pero no tienen que preocuparse Los espacios que decían su nombre Con el mío lograrán llenarse Todo lo que principia termina Adiós jefe, tú fuiste primero Pero ahora la pelota es mía Y a quien yo quiera le daré juego Viva el jefe, hijos de la pelota Porque el jefe ahora es el heredero ¡Gracias! 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 ¡Gracias!